Miquel Mírale, flojito en pie Como ruedas por el suelo Como ruedas por el suelo Miquel huye a caballona Le está persiguiendo al gal Y su foto no la enseña Un tal carrascar Un tal carrascar Miquel va por la M30 Hay un control policial Pero como el sol apunta No podrá escapar No podrá escapar Un agente me encañona Y se me cae la bomba al suelo He quitado las boletas He gritado Porque no es tan en Bayona Esto va a pegar un pedo Esto va a pegar un pedo Esto va a pegar un pedo Así que acá se va a pegar un pedo Gracias.